Música Música Reparen los ataques, el buque se sale El tambor es la zona negra, corredor está gritando Es la ametralladora Las que comandan bailan Tra, 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 vaya acelerada Tra, 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 tra Las chicas rodan, bailan todas Tra, 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 tra Es la ametralladora Y suena mi tambor Venga el ayolito Paren las atadas, es el bun que se ha salido El tambor está sonando y la corneta está gritando La chica está bailando, su cuerpo está moviendo Todo está acelerando y la está recargando Es la ametralladora Las que comandan bailan Tra, 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 tra